Hola, mi nombre es Katy, soy travel blogger y agente de viajes. Este es mi blog en donde cuento sobre viajes y turismo y hoy vamos a hablar sobre cómo viajábamos antes y cómo viajamos ahora. Cómo en el transcurso del tiempo fue evolucionando y cambiando todo lo que es el turismo y los viajes. ¡Vamos! Antes existían los boletos de avión en papel. Es decir, vos ibas a una agencia y te imprimían un boleto en papel. Con ese boleto podías ir y abordar un avión. Actualmente no existe más. Lo que les pueden llegar a dar es el boarding pass o la tarjeta de embarque, pero una vez cuando ya están en el aeropuerto poder abordar el avión. El boleto en papel no existe más, hace como unos 10 años. Lo que sí existe ahora es el boleto electrónico, es el e-ticket. Antes no existían las OTAs, las Online Travel Agency. Es decir, antes cuando no teníamos internet íbamos a una agencia física, solicitábamos el itinerario. Actualmente con la llegada de internet obviamente podemos gestionar muchas cosas por nuestra cuenta. Eso no significa que las agencias de viajes no existen más. Es decir, las agencias de viajes físicas. Y no es que son pocas. Muchas veces atrás de una página web, de una agencia de viajes, hay una agencia física. Simplemente que hoy en día el foco de todo lo que es la publicidad y el consumo pasó a lo que es el mundo virtual. Entonces es como una vidriera, pero en internet. Tipos de alojamiento. El tema del alojamiento también fue cambiando y fue cambiando bastante. ¿A qué me refiero? Servicios como tenemos hoy de Airbnb o Couchsurfing antes no existían. Uno llegaba a una ciudad con todos sus bolsos e iba preguntando a los vecinos a ver dónde había una casa que se alquilaba o iba mirando los carteles o iba buscando un hotel. Hoy en día también existe, pero tenemos un hermoso servicio que es el de Airbnb en donde tenés muchísima oferta. En donde podés ir viendo las reseñas de la gente que se quedó, ir comparando precios. Es mucho más cómodo, es mucho más fácil. Lo mismo con el Couchsurfing. Es cuando el viajero va a alojarse en la casa de un desconocido total y comparte una experiencia con la gente que vive en ese lugar. Asimismo, con respecto a lo que es la hotelería, también fue cambiando. Antes teníamos los hoteles muy estandarizados. Todos aspiraban a ser como las grandes cadenas hoteleras de Hilton, de Sheraton. Hoy en día por ahí el viajero va a estar buscando un hotel boutique o por ejemplo algún hotel que tenga una filosofía eco-friendly. Otra cosa que tenemos muy presente son las redes sociales. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver con los viajes? Bueno, tiene mucho que ver. Hoy en día si nosotros queremos saber algo sobre un destino, si queremos saber algo sobre algún hotel, nos metemos en TripAdvisor, nos metemos en Facebook, vemos las reseñas en donde toda la gente va comentando sus experiencias. Antes obviamente al no existir las redes sociales, eso no existía. Entonces la promoción que teníamos antes es el de boca en boca. Ah, bueno, te vas a Cancún, anda a ese hotel que está bueno. Hoy también existe, ¿no? Pero se agregó esto de las redes sociales en donde todo viajero puede compartir su experiencia, compartir unas fotos o escribirle una queja. Antes no teníamos problema con respecto a los líquidos. Todo lo que es el tema de los líquidos en el Carrigón, que actualmente no puede llevar líquidos en envases mayores a 100 mililitros, esto también fue relativamente reciente. No me acuerdo ahora el año, pero creo que fue después del atentado de las Torres Gemelas, así que fue ahí en el 2000 y pico. Cigarrillo en el avión. Antes los fumadores estaban chochos fumándose su cigarrillo en el avión. De hecho, en los asientos de los aviones tenían los ceniceros. Me acuerdo cuando viajaba con mi familia. Mi papá agarraba el auto, mi mamá hacía los bolsos y nos íbamos a visitar a alguna familia. Mi mamá era la copiloto y siempre andaba con un mapa diciendo las rutas, qué pueblito estábamos pasando, etc. Actualmente los mapas fueron sustituidos por un GPS. Realmente no he encontrado una persona hoy en día que viaje con un mapa. Aunque se puede seguir usando, ¿por qué no? Otro cambio que tenemos, y esto por ahí es más antiguo. Bueno, yo era muy chiquita, pero me acuerdo, por ejemplo, mi abuela me contaba que ella cuando se iba de vacaciones siempre mandaba una postal, las cartas, las postales, hoy en día ya nadie los manda. Obviamente, ¿para qué vas a mandar una postal cuando podés postear 100 fotos de la billeta que te rodea en el destino? Ese también es un cambio. Otro cambio que tenemos también tiene que ver con la comunicación y son los teléfonos. Cuando los teléfonos celulares todavía no eran tan inteligentes como hoy en día, teníamos que ir a las cabinas telefónicas para llamar a casa, para decir que llegaste bien, que está todo bien. Cuando todavía teníamos teléfonos de línea, hoy en día no sé quién tiene teléfono de línea y si lo usa es para pre-delivery y turnos para el médico. Pero hoy en día, nada, se manda un mensajito, se manda una foto, un audio por WhatsApp, por Skype, por el medio que le guste más y listo. Si te pasó esta, comentámelo acá abajo o poneme un like porque era típico llegar de vacaciones y ir a revelar a una casa de fotografía las 36 fotos que sacaste con el rollo. Obviamente hoy en día, con el teléfono, con las cámaras, obviamente hoy no tenemos necesidad de sacar todo a rollo y todo pasó a ser digital. Y eso también es parte de los viajes. Me acuerdo que tenías que llevar las fotos, esperar con mucha ansiedad y ahí mismo cuando te las entregabas, la empezabas a revisar. Comprabas un álbum o te lo daban y después, cada vez que venían tus amigos, vos les mostrabas esas fotos. Hoy en día, yo no me junto con mis amigas o algunas muy en particular, las que les gusta de viajes, les muestro mis fotos, sino que simplemente las subo a mis redes. De hecho, yo los invito a todos a que se suscriban a mi Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto a este canal, para que les pueda compartir mis viajes y también, por supuesto, tips y consejos para sus viajes. ¿Piensan que es todo? No, encontré más diferencias. Antes, al menos esa es mi percepción, las mujeres no viajaban tanto. Y me refiero a que no es que no viajaban tanto, viajaban más en familia, viajaban más por ahí con un grupito de amigos. Hoy en día, hay muchísimas mujeres viajeras y viajan solas. Si bien el viaje solitario, de ir solo por el mundo durante meses o años, es también una tendencia, quiero remarcar a la mujer, que una mujer viaje sola, a mí me encanta, yo lo reapoyo, yo soy una de esas viajeras. Así que me pareció muy justo de ponerlo acá en esta lista. Las llaves en los hoteles antes eran llaves. Hoy en día, son tarjetas magnéticas. Y no es que estoy hablando de hace 100 años. A ver, voy a cumplir ahora 30 años. Yo me acuerdo de que esas tarjetas magnéticas antes no existían, ¿sí? Yo me acuerdo haber recibido una llave. Actualmente, por ahí, en algún que otro hotel, ahí medio perdido, que todavía no se actualizó, por ahí todavía tiene llaves. Pero la mayoría de los hoteles tienen una tarjeta magnética para abrir la habitación, para cerrarla y para prender inclusive la luz. Otra diferencia que encontré son los cheques viajeros. Si bien se siguen usando, o sea, siguen existiendo los cheques viajeros, realmente en su momento, cuando aparecieron, fue como algo revolucionario, pero no tuvieron mucho éxito. Los cheques viajeros son cheques que vos podés cobrar, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, en cualquier banco del mundo. Hoy en día, con los cajeros, obviamente, podés cobrar en cualquier parte del mundo. Así que el cheque viajero como que pasó de moda. La conciencia de los hoteles. Antes los hoteles no tenían tanta conciencia con el medio ambiente, con el pasajero, etc., como hoy en día. Los hoteles, por ejemplo, tienen programas de ahorro de agua. Que no se lavan tus toallones, que no se laven tus sábanas mientras tú estás ahí, que son dos o tres días. O sea, no se cambian todos los días, sino que se cambian dentro de dos o tres días. Eso ahorra el agua, en el cual va a estar lavándose. Así que es como un ejemplo. Toda la infraestructura turística se está preocupándose más, un poquito más por el medio ambiente, un poquito más para tener una rampa, para alguien que está en silla de ruedas. Eso surge porque hay más gente que viaja y más gente diferente que viaja. Entonces, obviamente, el servicio turístico se va a ir adaptándose a las necesidades del viajero. Y ese es mi último punto en esta lista, es que hay más viajes. Hay gente que viaja más. Cada vez más la gente se anima a irse un poquito más lejos, a ir a conocer otro destino. Lo que me parece estupendo, me parece genial, me parece bárbaro. Espero que siga así porque viajar es lo más lindo que hay en este mundo para mí. Este video, por supuesto, tiene un carácter más recreativo. Abajo en los comentarios les invito a que agreguen más cosas que por ahí se me pasaron. Muy bien amigos, este fue todo por hoy. Espero que les haya sido entretenido. Si fue así, compártanlo con los viajeros. Pónganme un buen dedito arriba y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.